sobre el proyecto de riego San Agustín. Este fue un contrato firmado por emergencia posterior al terremoto del 16 de abril con recursos de la Ley de Solidaridad en el año 2017. Pero los estudios, los estudios, la consultoría de ese proyecto había sido entre el año 2013 y 2014. ¿Qué es lo que propone la Prefectura de Manaví a cargo y representada por el señor Prefecto Leonardo Orlando? De que si hubiera habido una actualización de esos estudios, estimado periodista, si desde el 2013, 2014, en el 2016 hubo un terremoto que cambió absolutamente toda la morfología física, económica, afectiva de la provincia de Manaví, debió haberse responsablemente actualizado esos estudios antes de firmar un contrato de aproximadamente 13 millones de dólares en donde se pretendía llevar riego a las comunidades que se encuentran en el kilómetro 20 entre los cantones Tosagua y Sucre. Esa actualización no existió flagelando las normas de control interno que establecen que cuando existen estudios de muchos años atrás se debe de hacer una actualización porque siempre las cosas cambian, más aún con un terremoto. ¿Qué pasó? Un mes y medio después de haber firmado un contrato tan oneroso, tan importante, se encuentran que en la vía de conducción de la línea de riego habían construido camaroneras, un laboratorio de larvas, incluso un camino público, casas del Midubi. Eso, lógicamente, conllevó a querer subsanar ese camino que ya no se podía seguir y cambiaron totalmente el sistema, cambiaron totalmente el sistema de bombeo, el sistema de las tuberías, el diámetro de las tuberías, el recorrido, yéndose a una determinación totalmente antitécnica en donde se hace un rediseño en donde uno de los informes, el fundamental informe que aprueba el rediseño tiene una firma presuntamente falsificada de una de las técnicas. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta administración, el prefecto Leonardo Orlando, responsablemente, en mayo del 2019, lo primero que hace es hacer un estudio, pero muy pormenorizado del proyecto y con una alerta que existía del Banco del Estado, que es la entidad que financia esos recursos de la ley de solidaridad no reembolsable, donde decía que se habían pagado tuberías que no estaban instaladas, donde decía que existían un montón de inconformidades técnicas, es donde nosotros nos preocupamos y empieza esta especie de cirugía o esta especie de estudio forense técnico de todo el proyecto, en donde nos dimos cuenta de que en el contrato complementario que se hace para subsanar lo que he explicado de esa derivación que hubo hacia otros lugares de la línea de conducción, se habían groseramente flagelado los principios legales establecidos en la ley de contratación pública que establecen que solamente se puede llegar al 15%, artículo 85 y siguientes, en donde dice que tú puedes hacer rubros nuevos, diferencia de cantidades, costos más porcentajes, hasta un 15%. Pero la realidad, estimado periodista, es que ese porcentaje supera el 40%, llega casi hasta el 43%, en ese momento ese contrato está inválido, ese contrato es ilegal.